En una balacera que se registró dentro de un restaurante ubicado sobre la avenida Juan de la Barrera a su cruce con la calle Francisco y Madero, cinco personas murieron luego de las heridas provocadas por los proyectiles de arma de fuego. Dos personas más fueron trasladadas con heridas graves a un puesto de socorros para recibir atención médica, lugar en donde minutos después uno de ellos perdió la vida. De los causantes, solo se sabe que huyeron del lugar a bordo de una camioneta de la marca Toyota en color gris con rumbo desconocido. Elementos de la policía municipal como primeros respondientes ya se hacen cargo de este servicio, lo que genera el corte total a la circulación de la avenida Juan de la Barrera. Se espera que el personal de la Fiscalía General del Estado tome conocimiento de este hecho, así como personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para realizar los peritajes correspondientes y el traslado de los cuerpos a la morgue metropolitana. Esto es lo que genera la intensa movilización de vehículos de emergencia en la colonia El Vergel de Tlaquepaque, por lo que te sugerimos evitar esta zona, reportó para Tráfico ZMG, Rafael de la Torre.